Hemos venido esta noche a el sitio más espectacular que hay en Toa Geciras, en el centro de Ageciras, que estoy con su dueño. ¿Dónde estamos? Pues se está viendo aquí los remedios. ¿Por qué? Porque llega el verano. Todo el mundo relaciona los remedios mucho con el invierno, pero también con lo bonito que es esto. Y esta terraza es muy de verano, ¿no, Diego? Claro, de verano. Aquí está espectacular. Mira, este no es el fresquito que hace aquí. Y está muy bien. Esto es como cenar dentro. A mí es que siempre me tiro para la cena, porque me gusta tanto tu restaurante por la noche. Esto es cenar en el parque, porque aquí ahora abren esto, y está en el parque prácticamente. Vamos, es como si estuviese en una terraza. De momento no tenemos escalera. A lo mejor algún día tenemos una escalera e incluso bajamos abajo a tomar una cerveza antes de cenar. Diego, los remedios ha pegado un pequeño cambio, porque, claro, hemos estado hablando antes de empezar a grabar, hemos hablado que la gente se cree que solamente estos restaurantes. Pues ya no es solamente restaurante. Ahora os enseñaremos una parte del local que se ha puesto para tapas, sino que también aquí, las medias raciones, las raciones y estas tapitas que estamos viendo aquí, también las vamos a poner, porque nos hemos convertido en un gastrobar en condiciones. Y que no es que la gente relaciona, no, allí solo sentado para comer. No, ahora enseñaremos la barra. También vamos a poner estas tapas que has puesto aquí. Sí, ahora igual que estés allí, que estés aquí, donde se sienten, no importa que la carta, viene lo que es el tapeo y demás. Aquí nos has puesto una de las nuevas cosas. Estas no las conocía yo. ¿Vale? Estas todo el mundo nos hemos metido nuevos. Estas todo el mundo nuevo de la capa, ¿no? Sí, nos hemos metido el trío de croquetitas pequeñitos, la empanadilla criolla, la empanadilla de tres carnes, el tomatito relleno. ¡Qué bueno! Tomate relleno. Bueno, nos hemos metido el calabacín relleno también de queso. ¡Qué bueno! Un pulpito con gambitas de ajillo. Pulpo y con gambas de ajillo juntos, ¿no? Juntos. ¿Y esta es esta hamburguesa? Esta es la hamburguesita de atún, la hamburguesita de pollo, el montadito de hígado tan famoso, y un montadito de lomo con ajillo, ¿vale? ¡Pues madre mía, lo del lomo, ajillo con solomillo, ajillo! Solomillo, ajillo, que es una cosa que me encanta. Una cosa que no pone mucho en la ajedera. Es increíble que va a otras poblaciones el solomillo, al ajillo, es una etapa muy reconocida. Sin embargo, aquí en la ajedera, mirad, se ven ferias, porque vienen ferias antes que vienen de fuera y lo meten en las cartas. Pero aquí en la ajedera, una cosa que a mí me gusta mucho, y que mira... Bueno, y lo del hígado, que tenemos hígado con tocino, que es una de las tapas, es la tapa de ajedera. Muy famosa. Muy famosa de los remedios, no le podía faltar a Diego aquí. ¿Y esto? Pues esto es su rasco de cerdo. Madre mía, qué buena pinta. Susurri, sus patatas de sofritas y los pimentitos de tomatitos. Qué buena pinta tiene esto, ¿no? Es un mini tartar de atún. Mira, el tartar, dice la gente, uy, a mí me gusta el tartar, pero como es muy grande, no. Pues ya lo tienen pequeñito. Por ejemplo, yo, que si yo yo vengo con mi mujer, mi mujer no le gusta el atún, ni le gusta el atún crudo, menos todavía. ¿Qué hago? Que el tartar es muy grande, y dice, no me lo voy a comer yo. Pero ahora con el mini, pues te lo puedes comer tú. Exacto. Individual. Exacto. ¿Y esto? Esto es pan briose con carrillada. Lleva carrillada, lleva una mayonesa de quince y alga guacam. ¿No? Están muy ricos. Esto es las patatas arrieras de toda la vida de Dios, con patatas fritas, cortadas rodajitas, con sus mayonesas, y sus gambitas al ajillo por lo alto. Madre mía, qué buena pinta, tío. Estamos bien. Vamos a ver lo que aquí. ¿Y esto? Esto es un montadito de atún, de atún crudo, ¿vale? Con pipirrana y mayonesa de zoja. Está espectacular. Porque ahora es la época del atún. El verano es la época del atún. Es la época de los pescados. Bueno, azules que nos gustan, pero el atún, sobre todo el atún, y en el sitio donde vivimos. Y siempre, siempre los remedios manejan muy bien el atún. Muy bien. Por eso, esto está genial. Aquí está para morirse. Y de verdad, fijarse que nos ha puesto Diego todas las novedades. Ahora, ¿qué pasa? Hay algunas más. Lo que pasa es que no cabía en la mesa y va a ser y va a sentar. No, pero tenemos la nueva carta. La nueva carta. ¿Eh? La nueva carta. Esta no es. Que ahora, ahora, si ahora te dejo que haga una foto para que la suba. La nueva carta te la doy yo que la tengo ya. La tiene aquí y la subes. Esto va a ser a partir de mañana, ¿vale? A partir de mañana. A partir de mañana. Mañana ya podéis venir. Una cosa. Sé que, bueno, podéis venir y venir a la aventura, entre comillas, podéis decir, a la barra siempre va a tener sitio, pero si a lo mejor quieres sentarte, a lo mejor te encuentras que está lleno. Si tú tienes previsto venir a comer con un amigo tranquilo, mejor reservar, ¿no, Diego? Que te llaves por teléfono. Y no también, si no hay problema. Y no hay problema porque siempre buscamos el hueco. Pero si llamas por teléfono, pues está mejor la cosa. Teléfono 956-605-958 y el móvil 639-012-322. Tú lo vas a poner, yo no sé, el corazón que tú lo vas a poner. Carmen lo va a poner abajo el teléfono, pero bueno. ¿Vale? Recordar que a partir de mañana existe un nuevo remedio. Es lo remedio de siempre, pero hemos mejorado la carta y la hemos adaptado para ti, para personas que no son de mucho comer, para personas que les gusta, no mucho comer, les gusta comer, pero luego, claro, les gusta el picoteo y probar varias cosas, ¿vale? Pues todo esto es la oportunidad de... Y luego aquí tenemos tu pescadito, perdón, si tienes tu pescadito, pues puedes comer tu pescadito, puedes comer tu pescadito, puedes comer tu pescadito, puedes comer tu pescadito, mejor que aquí, chiquillo, que aquí hay unos pescadas y unos pescadas planchas que te van a la cabeza, pero aparte de eso, si quieres, quieres tu pescado. Pero recuerda que los remedios están hechos para todo el mundo, no se vaya a creer, oye, que pasan por ahí, uy, es que esto, no, fíjate tú que está hecho para cualquier bolsillo, de verdad, y aquí se está muy bien, se está fenomenal, se come magníficamente, te atienden de locura y tienes que venir a los remedios, tenías que haber venido antes, pero bueno, a partir de mañana, ya sabes, la artillería que tenemos, mañana la Virgen del Carmen, tienes que aprovechar, ahora mismo estamos grabando esto, que mañana la Virgen del Carmen y tienes que aprovechar que el día de la Virgen del Carmen ya empezamos a tener esto, sal mañana, ve la procesión, ve la Virgen, te vienen los remedios, te tomas unas papas, sobre todo el tartá, yo te recomiendo, y aquello tiene una pinta, tremendo, te lo vienes, te lo comes con las mujeres, con los niños, con los amigos, y después, cuando termines de comer, pues te vas a ver recoger la Virgen del Carmen, que se recogen sobre eso a las doce y media por ahí, pues te vas, ¿qué plan te he hecho yo para mañana, Diego? Bueno, eres un fenómeno, y te deseo de lo mejor, porque tienes el restaurante más bonito que hay en la Virgen del Carmen, y que te comes fenomenal, y que tiene una gente aquí trabajando, de dulce, los remedios, en plena avenida, de la Fuerza Armada, al lado de donde está hacia el carne de identidad, acuérdate, los remedios.